El proyecto nosotros en el bloque lo trabajamos y también nos lo adecuamos con algunas adecuaciones legales que nos sugirió la persona que nos asesora, entonces ingresamos a este proyecto en realidad Nacio, en esta red violeta, y que tiene algunas adecuaciones o modificaciones sugeridas por nuestro asesor legal y también en su comisión. ¿En qué consistiría este registro? Este registro consistiría en solicitarle a las personas que vayan a asumir un cargo ya sea administrativo o legislativo o ejecutivo que no se encuentren dentro de los registros del Eudor Moroso, que son las personas que adeudan cuotas alimentarias en un registro provincial. Y el que ingrese, no es la multiplicación nuestra, es si esa persona es la misma, es la parte limitante. Si no le da el trabajo a esa persona, esa persona nunca va a salir de ese núcleo de no poder pagar la cuota alimentaria. Entonces, en ese registro es poder exigir a la persona que presente ese registro que no forme parte del registro y si lo forma, lleva un control con esa persona y un compromiso, un compromiso que en el plazo de un par de 90 días, se pueda regularizar su situación y que él empiece a cumplir con el pago de la cuota alimentaria. ¡Gracias!